Marta Marta Hoy una nube viene en el cielo, el viento desdibujó Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se afirma, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue en la mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Gracias 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 Gracias